Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu fuego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Espero que cuando escuches esta canción te acuerdes de quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Lloviendo está Y a través de la lluvia Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te das amor Adiós Vida mía Te llevas Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Yo viendo está Y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré 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 ¡Gracias! De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Esta noche voy a ver Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Ya abra la puerta Primero le doy un beso Le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Esta noche voy a verla Esta noche Esta noche voy a verla Nunca volverás paloma Triste está el palomar Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está abonizando De tanto esperar Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te codijaron Ahogará sus sueños Que no despertaron Ay, ay, ay Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no esté en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más grande, más grande Es algo más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Es algo más grande, más grande, más grande Es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte No debo quererte, ¿qué le voy a hacer? Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado, estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti Es duro darse cuenta de las cosas La rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas Si no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una escuifla que me gusta Y me di que quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada Fue más triste que me haya dado cuenta Le anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se mezclan como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una escuifla que me gusta Y me di que quien quite y me quiera Que chasco me llevará casada Fue más triste que me haya dado cuenta Y yo como los indios me agachaba Y yo como los indios me agachaba Porque ella es una flor, es una rosa Amor, quiero pedir perdón por lo que hice llorar a tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar, qué pena a mí me da Qué pena a mí me da, lo reconozco Amor, ya que tanto lloré y con creces pagué lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar, eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena Amor Ya que tanto lloré y con creces pagué lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar, eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena La 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 la... La, 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 la... Para darte mucho más Tengo mil sueños para compartir contigo Y a realizarlos Dios me ayudará Solo te pido que me esperes un poquito No desesperes que muy pronto tú sabrás Que el sacrificio de estar lejos y no verte El sacrificio para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Si Dios me ayuda Solo te pido que me esperes un poquito Ahora que tengo la oportunidad Si Dios me ayuda Volveré contigo, vida Para quererte Para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Si Dios me ayuda ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor que yo ya no he visto más? Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está aquel amor que en un tiempo me hizo soñar? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas dónde está En dónde está, en dónde está aquel amor Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, en dónde está Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que el amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, en dónde está 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 Mañana Mañana Cuando te besen otros labios Te acordarás De aquellos besos que nos dábamos Mañana Cuando me liguen otros lazos Y que te abran en otros brazos Te acordarás de mí Mañana Cuando te miren otros ojos Te acordarás De cómo te mirarás Y cuando Cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que nuestro amor No nos reproches Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto te adoré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando Y cuando Cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Te acordarás Que nuestro amor No nos reproches Te acordarás Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Mañana Te acordarás 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 Te acordarás